Una pregunta para vos, Ángela. Si se sanciona la ley, digamos, para vos, para tu pareja, para la otra madre de Santiago, tu hijo, ¿en qué va a cambiar la vida de ustedes, digamos? ¿Cuáles son los derechos que van a tener que ahora no tienen? Y principalmente la seguridad que él va a tener de que si a mí me pasa algo, va a tener alguien que se va a hacer cargo como si yo no estuviera. Con todos los derechos de patria potestad como los tengo yo en este momento. Vamos a ser dos personas que compartimos los mismos derechos, las mismas obligaciones y responsabilidades con él. Es curioso eso también, porque muchos de los senadores que hablaron hoy alegaban a favor de que no salga la ley que pensaban en los chicos, que ellos no querían que salga el matrimonio gay porque estaban resguardando a esos niños, etc. Y en tu caso se demuestra fehacientemente que es todo lo contrario. Además son muchos niños. ¿No es que estamos esperando una ley? Hay muchos casos, sí. Muchos casos, digamos. Claro, esto ocurre antes de la ley, digamos, las parejas homosexuales tienen hijos, adoptan hijos y esos hijos han crecido, son grandes, son bebés y necesitan respaldo. Es que de eso se trata, ¿no? De, perdón, equiparar la ley para algo que está sucediendo, que sucede. Para un hecho preexistente. Entonces, dejemos los henchales de discutir cosas, porque en realidad esto está. No es que a partir de la ley en los gays enfermos y las lesbianas enfermas van a enseñar a adoptar chicos. O sea, esto es lo que existe, sucede y hay chicos desprotegidos ante la ley. Porque las mamás, las mamás, en el caso de Ángela y de su pareja, la pareja de Ángela no puede ni ir a firmar el boletín de la criatura, ni ir a la reunión de pares, ni tomar ninguna decisión médica sobre esa criatura si le llegas a pasar algo. Y así un montón de cosas más. O en el caso de que se separe con una relación, no tener un régimen compartido de visitas y... Sí, una pregunta para el padre Nicolás. Digo, yo tuve una enseñanza religiosa, ¿no? Y siempre me enseñaron que Dios es amor, que es misericordia, que es comprensión, que siempre está del lado del desprotegido. ¿Me podés explicar cuál es la actitud de la iglesia? Mirá, la jerarquía se está aferrando al poder de dirigir la conciencia de los argentinos. Ya lo intentó cuando se discutió el tema de la ley del divorcio. Lo volvió a discutir cuando se habló de la educación sexual en los colegios. La iglesia no quiere perder poder, quiere manejar la conciencia de los argentinos, sobre todo en un tema sensible que es la sexualidad humana, metiéndose en la cama de los argentinos. O sea, diciendo qué está bien, qué está mal, qué se puede, qué no se puede. Cuando esta misma iglesia, la jerarquía, se despreocupó de la mesa de los argentinos, porque nunca llamó a una marcha para defender el trabajo, el salario, para protestar por la desnutrición, por la falta de salud, por la falta de educación. Es una iglesia que tiene un trauma con la sexualidad y se preocupa por mantener el poder en la cama de los argentinos y nunca se preocupó por defender la mesa. Ahora, ¿por qué se está tan preocupado por la sexualidad de los argentinos? Digo, a vos te sancionan inmediatamente y como decía acá en el informe, a los pederastas los protege, los ampara, los cubre, digamos. Porque esos pederastas, violador y cómplice de algunos de la dictadura, no discrepan o no salen a opinar en contra de lo que supuestamente es el magisterio, de la iglesia, la jerarquía, sino que son curitas obedientes, curitas obedientes. Demos un ejemplo, ahora paso, Julia. Von Bernich, que participó en una sesión de tortura durante la última dictadura militar y fue condenado por la justicia, no recibió ningún tipo de sanción por la iglesia y hoy, en el interior del penal, en Marcos Paz, donde está preso, él da misa. Él, por dar una opinión diferente, en una reacción muy rápida, digamos, te suspende la posibilidad de dar misa. En esta iglesia se pueden sentir mucho más cómodos y protegidos los pederastas, los violadores y los cómplices de la dictadura que los curas que pensamos distinto. Sí, Nicolás, yo ayer justo decía que en realidad lo que... A mí no me sorprendía que la iglesia te haya removido porque me parecía que eras un subalterno que se había revelado y que ellos tienen una estructura que es muy piramidal, muy lejos de ser democrática y que te habían sacado y me parecía casi obvio. Y yo me pregunté acá mismo, que te preguntaría vos, ¿por qué te hiciste cura? Porque además vos estás haciendo tú una descripción que es bastante atroz de un montón de cosas. Muy simple. Cuando yo decido hacer cura y lo voy a hacer toda mi vida, aunque la iglesia me eche, me excomulgue y haga lo que quiera hacer, yo lo hice porque quería ser fiel a lo que entendía y entiendo que es el proyecto de Jesús. Y el proyecto de Jesús es una comunidad fraterna, de hermanos, libre, amorosa y cariñosa. No tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con esta iglesia que es una monarquía que se cree dueña de Dios y dueña de la verdad. Y que en Córdoba, permítame, padre, que en Córdoba tiene un poder muy grande. Por eso brevemente quiero reivindicar el discurso y la posición de senadores como Luis Juez que han tenido la valentía de confrontar... Morandini. Exactamente. O Norma Morandini que confrontaron contra ese poder eclesiástico muy fuerte en Córdoba. Yo quería preguntarte, Ángela, muy brevemente, porque también se genera un mito en torno al tema de cómo una pareja de lesbianas o de gays pueden criar en la sexualidad a un chiquito. Y vos tenés esa experiencia. ¿Cómo es? Las primeras preguntas que seguramente surgen. ¿Cuál es la actitud de una mamá, en este caso lesbiana, que comparte con una mujer la crianza a un chiquito? Y la verdad es que la sexualidad es muy natural. Las preguntas... Él no está preguntando acerca de eso, porque es un chiquito, como te digo, absolutamente común como todos los nenes, feliz. No tiene ningún conflicto, no hace ninguna pregunta, no tiene ningún miedo. Con respecto a su sexualidad, calculo que la va a experimentar, la va a vivir como la viví yo. No creo que haga ni copia de lo que soy yo, ni copia de dónde viene. Mis padres eran heterosexuales, lo son, digamos. Y las preguntas de los demás, digamos, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes, las dudas más frecuentes que tienen los demás con respecto a una pareja de lesbianas? Toda la cantidad de barbaridades que se plantean. Por ejemplo, que los chicos de parejas homosexuales van a ser homosexuales, que probablemente los homosexuales violen a esos chicos, que son pervertidos, que son enfermos, una atrocidad. Sí, pero, digamos, se dice en un discurso absolutamente fuera de la realidad, porque deberían vivir dos días con una familia compuesta por dos mujeres, por dos marrones con niños, pero ahora se cuenta que están totalmente desubicados. Es como, yo también los defiendo desde este lugar, que digo, es como aquellas familias que crían, o aquellas madres con sus madres, ¿no? Abuela, mamá, que crían a un niño, padre soltero, padre que ha enviudado y que ha criado a su hijo con el referente de nada más de un papá, o de un papá y un tío, entre hermanos, hermanos que han criado a sus hermanitos. Y digo, esos chicos son completamente sanos, son chicos con sus cabecitas completamente sanas. Y además, quiero seguir aclarando que la homosexualidad, o el lesbianismo, o sea, es gay, no es una enfermedad y menos aún una elección. Es algo que sucede. Además, quería decir por último que para aquellos que necesitan de estadísticas o de algo científico que avale estas cuestiones, hay un estudio en Norteamérica que lleva casi más de 25 años, que demuestra que está estudiando el crecimiento de los niños, específicamente sobre madres lesbianas, que los niños que crecen y se educan en este tipo de familias, no solamente son iguales que los cualquier otro niño, sino que son mucho más receptivos socialmente, son mucho más empáticos, son mucho menos violentos. Lo que sí existe es una cuestión que tiene que ver con la discriminación que pueden sufrir, pero se discrimina con cualquier tipo de cosa. Y la comunidad suya, la comunidad en la que usted, ¿cuál es la reacción que tuvo ante esta declaración suya y ante la actitud del barrio, del pueblo? Mirá, ayer, antes de ayer, tuvimos una reunión de la comunidad, no es una cuestión de números, pero había más de 200 personas convocadas, autoconvocadas, y más allá de que algunos por ahí no coinciden del todo, en mis opiniones, en este terreno y en otros, en lo que hay una unanimidad absoluta es en escandalizarse frente a la censura, frente al pretender callar una voz distinta, digamos, eso no lo pueden ni entender, ni justificar de ninguna manera. En eso hay unanimidad, y me acompañan como diciendo, seguí adelante, bueno, hasta que pueda, pero seguí adelante. Nicolás, vos sabés que esto probablemente termine con vos fuera de la iglesia, es comulgado. Sabés que el final de esto es ese. Es lo más probable, pero... Pero uno puede evangelizar igual. La iglesia es mi casa, aunque me echen, yo seguiré siendo cristiano, católico, sacerdote, y el problema lo tienen ellos, que me echan, no yo, que quiero vivir en fidelidad al evangelio. Hay un caso también en Paraguay, y bueno, el presidente actualmente, Lugo, le prohibían, siendo sacerdote, presentarse a elecciones, y como finalmente pasó, llegar al presidente. Es decir, que las limitaciones son un montón, y no son generalmente temas sexuales, o temas de elección. Inclusive, cuando se ponen a bajar, a discutir políticas, también hay una reprimenda de la iglesia. Él decide, y él tenía hijos no reconocidos, y por eso no se lo separaron, él se lo intentó correr, y en cambio, cuando él decide ir a elecciones y presentarse, ahí sí, él tiene que renunciar para poder presentarse, porque si no, no podía. Sí, la iglesia tiene una larguísima historia de persecuciones. Sí.